Hoy en la mañanera el presidente López Obrador hizo un llamado a la gente a quedarse en casa en aquellas zonas donde ya va a empezar el descenso de la curva epidémica. También le pidió a todos los mexicanos no hacer caso a convocatorias para contagiarse en fiestas masivas. El presidente dijo que le van a pedir a Estados Unidos un millón de mascarillas de buena calidad. También estaba dando a conocer que estas cifras que se están manejando de violencia intrafamiliar no son reales. El 90% de las denuncias de las llamadas son falsas. El presidente también estaba publicando una tabla muy interesante de las causas de fallecimientos en México donde el COVID pues no figura mucho. Renovamos toda la tienda del Chapucero y hay nuevos modelos de playeras como esta, la de AMLO, como los Simpsons. Este diseño lo puedes comprar exclusivamente en este número de WhatsApp aquí abajo o que también te dejo en la descripción de este video. Y enviamos a todo México y también, ojo, a Estados Unidos. Hola amigos, soy Toño Villamil. Este día en la mañanera el presidente López Obrador aseguró que hacia el 20 de mayo más o menos van a empezar ya a descender algunas ciudades en la curva epidémica que están ahorita en el pico. Por lo tanto le pidió a la gente de esas ciudades, pero también a todo mundo en el país, a quedarse en casa. Todo indica de que estamos, sobre todo aquí en el Valle de México y en otros sitios del país, ya en el pico, en lo alto de los afectados por la pandemia. Y ya vamos a iniciar el descenso. Entonces ya también se va a terminar la temporada de Zopilotes. Aprovecho para hacer un llamado a todos los mexicanos. Es cierto que estamos ya a punto de empezar a tener menos casos, sobre todo en Quintana Roo, Tabasco, el Valle de México, Sinaloa, Baja California, también en algunos otros estados. Pero en estos días tenemos que cuidarnos más, no relajar la disciplina, no confiarnos de que estamos arriba y que en unos días, según las proyecciones, cuando mucho a mediados de la semana próxima empieza un descenso en los sitios de más afectación. Pero si en estos días volvemos a la movilidad de antes o empezamos a relajar la disciplina, pues puede fallar el pronóstico. El presidente reaccionó a este audio que ha circulado en redes invitando a una fiesta para contagiarse masivamente. Dijo que ya la gente sabe muy bien lo que no le conviene. Hay muchas convocatorias en redes sociales, también por otros medios. Hay mucha información relacionada con la pandemia, pero la gente está muy informada. Voy a reiterar, aunque parezca disco rayado, tenemos un pueblo ejemplar, un pueblo muy informado, muy responsable. Entonces, ya no es fácil manipular al pueblo. Ya la gente ha despertado. Por eso no debemos de preocuparnos demasiado por ese tipo de convocatorias. La gente sabe muy bien lo que le conviene y lo que no le conviene. El presidente López Obrador también dijo que le van a pedir a Estados Unidos que le venda a México un millón de mascarillas de buena calidad. Y es que el mercado está muy cerrado y hay muchos precios alzados. Y también hay especulación. Me decían hoy que una mascarilla que costaba 70 pesos ya la venden en 250 pesos. Y no solo eso, que las plantas están controladas por los gobiernos. Hay que hacer gestiones con los gobiernos para que nos apoyen con equipos, en este caso con mascarillas, estamos por conseguir un millón de mascarillas más de buena calidad. Ya se tienen, no tenemos ahora déficit faltante, pero tenemos que prepararnos hacia adelante. Vamos a hacer una llamada al gobierno de Estados Unidos para esto, lo de las mascarillas. En la mañana el presidente López Obrador habló de un tema polémico que quizás vayan los opositores a intentar manipularlo. El presidente aseguró que la violencia intrafamiliar durante esta cuarentena no ha aumentado, que el 90% de las llamadas son falsas. Esto es lo que decía claramente el presidente de la república. Yo lo que he sostenido es que no precisamente por el retiro a las casas ha habido más violencia. Eso puede ser que suceda en otros países. Son datos, bueno, de México y son datos que se refieren a la violencia de pareja, la violencia en casa. Entonces, es un tema que más bien... Un tema que vale la pena analizarlo a fondo es que la familia mexicana es distinta a la familia en Europa, a la familia en Estados Unidos. ¿Y entonces por qué han incrementado los casos? Nosotros estamos acostumbrados los mexicanos a convivir, a estar juntos. Yo no estoy diciendo que en México no haya esta confrontación, claro que todas las familias hay diferencias, pero que se tenga que extrapolar lo que sucede en otras partes. Te voy a dar otro dato, que no quiere decir que no exista la violencia contra las mujeres, porque no quiero que me vayan a malinterpretar, porque muchas veces me sacan de contexto lo que digo. El 90% de esas llamadas que te sirven a ti de base son falsas. Está demostrado. En la mañanera se presentó por parte del presidente López Obrador una muy, muy buena gráfica en la que se dimensiona cómo está la pandemia respecto de otras enfermedades, y verdaderamente que hay otras enfermedades que sí son terribles cada año y cada mes producen una cantidad impresionante de fallecimientos. Vamos a verlo. Estamos hablando de miles. Entonces, mucho más. Siempre hemos dicho que no son buenas las comparaciones. Porque no se debe de perder ni una sola vida, pero mucho más de los fallecimientos por la pandemia. O sea, son pandemias. Yo no quería que se pusiera, pero bueno, ya está. Pero esto, de acuerdo al INEGI, son los fallecimientos mensuales. Miren las enfermedades del corazón. 11 mil 870 en promedio al mes, diabetes 8 mil 704 al mes, influenza 1 mil 994 al mes, homicidios 2 mil 592 al mes. En abril, COVID, 2 mil 177. Y todo esto lo llevamos diario, pues, con la idea de ir enfrentando todos estos males, pero infartos y diabetes, como 160, 180 mil al mes. No vamos a poder, solo con hospitales, curando. Tenemos que procurar que no se enferme la gente. De ahí la importancia de lo preventivo. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.